Hola, como cada día agradecemos su visita en el resumen informativo de El Dictamen. El fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, indicó que derivado de las indagatorias que se han realizado en torno al asesinato de dos sacerdotes en Poza Rica, se encontró que los probables responsables se encuentran dedicados al robo de tiendas de autoservicio. Por tercer día consecutivo, maestros se manifestaron en varias ciudades del estado de Veracruz para exigir al gobierno de Javier Duarte de Ochoa el pago de adeudos al magisterio. Profesores volvieron a tomar calles, avenidas y carreteras en Jalapa, así como en otros municipios, como medida de presión para que la administración les pague todo en una sola exhibición. De acuerdo a testigos presenciales, dos mujeres indígenas del municipio de Coahuitlán, en la sierra del Totonacapan, fueron intimidadas por el gerente de una sucursal de Bancomer en Papantla, cuando intentaron regresar 9.450 pesos de más que una cajera de ese banco les dio. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales, Protegidas y el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mantiene el operativo ambiental en la zona donde se incendió el buque Burgos, así lo informó el director ejecutivo de la dependencia, Carlos de Regules. La suspensión de derechos de los militantes Javier Duarte de Ochoa, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Manje y Daniel Cordero Galvez tienen la calidad de medida cautelar, así lo aclaró la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Una recompensa de un millón y medio de pesos ofreció la PGR a quien proporciona información oportuna y útil sobre nueve personas reportadas como desaparecidas. Son Filiberto Guzmán Morales, Arturo Navarro Hernández, Hugo Murrieta Sánchez, Juan Pablo Alvarado Oliveros, Isaías Uribe Hernández, Pedro Morales González, Óscar Adrián Llamas García, José Manuel Campos Luna y Germán Alejandro Gutiérrez Triana. El Congreso Nacional discutirá la prohibición de la asistencia de niños a corridas de toros en el país al revisar este jueves un proyecto de reforma de la Ley de Derechos de la Niñez, así lo informaron fuentes legislativas. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores realizó este miércoles la quinta subasta de vivienda recuperada, donde se asignarán 2.496 viviendas en 25 estados del país, dijo David Pechina, quien es director general del instituto. Y en información internacional, el Papa Francisco dedicó un pensamiento especial a México ante el momento de sufrimiento que se vive. Durante la audiencia general que celebró en la Plaza de San Pedro, pidió a los fieles mexicanos presentes cantar la canción dedicada a la Virgen de Guadalupe. Decenas de agentes de policía acudieron a una escuela primaria en Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde se reportaron disparos. Helicópteros aterrizaron en los predios de la escuela y alumnos fueron evacuados a una iglesia cercana. El expresidente y Nobel de la Paz, Simón Pérez, falleció a los 93 años, dos semanas después de sufrir un accidente cerebrovascular y su muerte ha asumido Israel en un estado de duelo nacional por quien era considerado el último de sus padres fundadores. La cantante Madonna también se desnudó para promover el voto entre los estadounidenses y mostrar su apoyo a Hillary Clinton. La reina del pop publicó en Instagram una imagen donde se ve parte de su cuerpo sin ropa. Votará desnuda con Katy Perry, voten por Hillary expresó. La red de microblogging Twitter anunció que la función Momentos, que permite empaquetar distinta información para contar historias, estará disponible para todos sus usuarios. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en eldictamen.mx. Hasta la próxima.